¿Cuál es el objetivo de los fantasmas? ¿Por qué los fantasmas asustan a las personas? La realidad es que los espectros son espíritus atrapados en esta dimensión, aún después de la muerte, son seres que quedaron atrapados aquí porque en su vida cometieron algún error y por eso están aquí. Son almas en pena que no pudieron ir al cielo, reencarnar o ir a otro plano. Pues bien, el objetivo de estas gentes es asustar a las personas para que mueran. Los fantasmas hicieron un pacto con el diablo que consiste en matar a los humanos mediante los sustos y las apariciones que estos provocan. Si los fantasmas logran acabar con la vida de un humano mediante los sustos, estos fantasmas serán liberados por el diablo, es decir, el alma en pena del fantasma será liberado y podrá irse a otra dimensión. En conclusión, el espíritu del fantasma podrá descansar en paz. En la mayoría de los casos, los fantasmas no logran su objetivo y se quedan atrapados en este plano. Por eso, los fantasmas llegan a ponerse muy violentos en ocasiones, pues nos avientan objetos, mueven cosas, abren puertas, intentan lastimarnos. Esto es un intento de desesperación del fantasma por matarnos y cumplir su pacto con el diablo. Ahora sabes por qué los fantasmas te molestan a diario.